12, partieron, Parque Prayer en la delantera, segundo va a ganar esta corta distancia, queda en el primer lugar, segundo Parque Prayer, tercero Patrón del Parque, en el cuarto lugar por el centro Gran Sommelier, curva de los 900. Pasando Mike Prince al segundo lugar, tercero queda Gran Sommelier, en el cuarto Tributador, quinto Patrón del PAN, en el sexto el tenor, séptimo, negro, Nortín, octavo, también famosa, en el noveno por los palos Parque Prayer, última vequeta entrando a tierra derecha, a corta distancia por fuera Mike Prince pasa al primer lugar, segundo Baccarat, tercero Gran Sommelier, cuarto Tributador, quinto el tenor por fuera, sexto Patrón del PAN y los 400, reacciona por el lado interior Baccarat, mantiene la delantera Mike Prince, segundo Baccarat, tercero Tributador, cuarto se ubica Bonalita en el quinto del tenor, sexto por el lado interior, Patrón del PAN, 200 metros finales, Mike Prince mantiene el primer lugar con tres cuerpos, Bonalita al segundo lugar y a corta distancia, tercero el tenor, violenta choveada por el lado interior de Bonalita y va pasando al primer lugar, un cuerpo de ventaja y gana Bonalita a Mike Prince, tercero el tenor, cuarto Baccarat, quinto también famosa, después viene el patrón del PAN, Parque Prayer. El quinto del tenor por fuera, sexto Patrón del PAN y los 400, reacciona por el lado interior Baccarat, mantiene la delantera Mike Prince, segundo Baccarat, tercero Tributador, cuarto se ubica Bonalita en el quinto del tenor, sexto por el lado interior, Patrón del PAN, 200 metros finales, Mike Prince mantiene el primer lugar con tres cuerpos, Bonalita al segundo lugar y a corta distancia, tercero el tenor, violenta choveada por el lado interior de Bonalita y va pasando al primer lugar, un cuerpo de ventaja y gana Bonalita.